Hola, hola, bendiciones, bendiciones, amado, que Dios le bendiga. Hoy, oración de la madrugada. Quiero abrir este espacio para honrar al Señor y darle la gloria por toda la maravilla que el Señor hace. Quiero motivar a mis hermanos a también a buscar a Dios en las noches, en la madrugada. Hoy quiero orar para que Dios sane nuestra tierra. Quiero que tú, si vienes por primera vez aquí a este canal, te suscribas y actives la campanita. Sé parte de esta familia de fe, donde yo sé que el Señor va a derramar su amor, su gracia y su favor, sobre todos los que lo buscan. Que Dios le bendiga enormemente. Alabado sea el Señor. Amado Padre Celestial, Amado Señor, En este momento quiero honrarte, quiero glorificarte. Agradecerte por todas las cosas que tú haces, Señor, en mi vida y en la vida de las demás personas que vienen aquí a escuchar las oraciones, a participar en los directos de oración. Quiero honrarte, quiero bendecirte, Padre Amado. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón, Dios mío, por todas las fallas, por todos los errores. Santifícame, purifícame. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Dios, que tú sanes nuestra tierra. Sana nuestra tierra que está mal, nuestra tierra que sufre, nuestra tierra que llora, que gime. Sabemos que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, y que para ti no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre, es posible para ti. Extiende tu mano sanadora, Padre Celestial, y pasa tu mano sanadora en las naciones. Allí donde hay el quebranto, donde está el sufrimiento, tú restaura, mi Rey. Tú restaura, Padre Amado. Tú sanas a esos enfermos, que todavía no piensan de dónde vendrá su socorro. Pero como dice tu palabra, mi socorro viene de Jehová. Tú eres nuestro socorro, nuestra ayuda. Y yo te pido, mi Señor, misericordia. Misericordia para esta tierra, Padre Amado. Hoy derramo mi corazón ante tu presencia. Buscando tu rostro, buscando tu favor. Porque quiero, Señor, ser dirigido por ti. Que mi boca esté llena, Dios mío, de tus palabras. En el nombre de Jesús. Que se abran los cielos y que sople el viento favorable. Vientos de bendición. Que todo viento contrario sea cambiado, Padre Amado. A través de tu perfecto amor. A través de tu misericordia. Yo te pido, Padre Amado. Que tú bendiga cada nación y le haga entender que solo en ti hay salvación. Tú eres el único que puede darnos salvación y vida eterna. Por eso, Dios mío, yo me humillo ante ti. Pidiéndote misericordia. Pidiéndote misericordia. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Clamo a ti, Padre Amado. Clamo a ti, Padre Amado. Clamo a ti por tu favor. Clamo a ti por tu gracia. Clamo a ti, Padre Amado. Que se abra los cielos. Y que todas las personas que vienen aquí a orar. A escuchar palabras. Que ellos sean bendecidos, Dios mío. Con un espíritu de oración, de búsqueda. Que también ellos puedan entrar en tu presencia. A vivir, a experimentar tu gloria. Porque tú eres un Dios poderoso. De la misma manera, Padre Amado. De que tú resucitaste a Lázaro. En estos tiempos. Tú también lo haces, Padre Amado. Lo que la ciencia. Lo que los médicos. No pueden hacer. Tú lo puedes hacer, Padre Celestial. Y yo te pido tu bendición, Padre Amado. Para esos médicos. Las enfermeras. Y todo el personal de salud. Te pido tu fortaleza. Dale sabiduría, Padre Celestial. Mira a tus hijos que sufren. Hoy clamo a ti, Padre Amado. Que descienda tu poder. Que descienda tu poder. Te presento, Señor. La nación de Ecuador. Pasa tu mano sanadora por Ecuador. Pasa tu mano sanadora en Estados Unidos. En España. En España. Y en los demás países que quizás se me olvidan en este momento. Pero tú lo conoces. Pasa tu mano sanadora sobre ellos. Cubro con la sangre de Cristo todo aquel que me escucha en este momento. Cubro con la sangre de Cristo. Cubro con la sangre de Cristo todas las personas. Dios. Declarando vida. Declarando tu reino. Declarando tu poder. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Guarda, Señor, todo aquel que está aquí. guárdalo contra todo mal contra toda enfermedad yo declaro tu reino manifestándose Señor al favor de tu pueblo sabemos como dice tu palabra Padre amado en el libro de segunda de crónica 714 si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo iré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra conforme a tu palabra Señor te pido perdón me humillo ante ti buscando tu favor para la tierra buscando tu favor Padre amado porque tu palabra dice Señor que si nos humillamos y buscamos tu rostro y clamamos a ti tú vas a escuchar desde los cielos y vas a perdonar todos nuestros pecados y vas a sanar nuestra tierra hoy yo declaro tu reino manifestándose Señor en todas partes que fluya la vida en lugar de la muerte yo hablo y declaro tu palabra de poder estableciendo el reino de Dios el reino de nuestro amado Señor dame más de tu nombre dame más de ti toma más de mí aleluya Señor llena mi vida de tu Espíritu Santo llena tu iglesia llena tus hijos llena todas esas personas que están sedienta aquello que me están escuchando que quiere más de ti llénalos de tu Espíritu Santo llénalo de tu gozo de tu paz que esté fluyendo tu reino que esté fluyendo tu poder hay poder en el nombre poderoso de Jesús hay poder en ese maravilloso nombre declaramos su nombre los enfermos son sanados los atados son liberados ese es el nombre del Señor Jesús y yo proclamo el nombre del Señor Jesús en todas partes en mi casa mi familia mis hermanos el nombre del Señor Jesucristo donde toda lengua confesará y todas rodillas se doblará gloria a Dios tu palabra es lámpara lámpara mis pies y lumbrera mi camino tu palabra me guía Señor me direcciona para tu voluntad para con mi persona tu palabra que es más cortante con espada de doble filo se establece en nuestros corazones Señor trayendo dirección del cielo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo te doy gloria honra y honor gracias Padre amado gracias Señor aleluya gloria a Dios amén amada familia de Dios hemos terminado este clamor y oración yo les invito a que usted pase tiempo en la presencia de Dios y que busque más de tu Señor en esta oración de la madrugada para glorificar el nombre del Señor que Dios le bendiga que Dios le guarde en el poderoso nombre de Jesús y